Y nunca noche de estrellas de plata En que se aspiran perfumes de amor Se reclinaba en mis brazos la ingrata Jurando quererme con ciega pasión Y con sus ojos de virgen llorosa Y con su boca temblando a la flor La contemplaba tan linda y hermosa Jurando ella nunca de carnes de amar Música Sus juramentos y frases tan bellas Un raro encanto me hicieron sentir Y hasta brillaban de amor las estrellas Mirando envidiosas que yo era feliz Y ahora en mi noche se escruele mi tormento Música Y en las estrellas ya no hay resplandor Música Porque la ingrata quebró el juramento Que me hizo una noche llorando de amor Música Música En un tiempo se burlaron de mi amor Música Es mejor que te vayas ya muy lejos Música Música Si en un tiempo yo te di mi vida entera Música Ya no quiero recordar nada de ti Música Música Porque fuiste con mi amor muy traicionera Música Porque siempre te burlaste tú de mi Música 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 Ya no quiero recordar más lo pasado Música Música Ya no quiero desangrar mi corazón Música Por derecho tu cariño lo he olvidado Música He olvidado para siempre tu traición Música Música Que dijiste Me lo duermo con mentiras Música Y ha fallado en tu mente la ilusión Música Pero ahora me hacen daño tus caricias Música Anda a buscar quien aguante tu traición Música 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 Vengo de tierras norteñas por venirte a saludar Quiero conocer al Sancho para echarle el primer pie Música Con el vivo muy feliz Desde los meros valientes En el rancho le encargaron una quijada con dientes Música Ese vato que tú tienes ayer no aguante la risa Música Nomás de ver su fachada con corbata y sin camisa Música Su camisa ya la tiene Nomás le faltan botones Ahora le hacen los mandados Y te comes los pilones Música Le voy a dar un sombrero aunque sea de esos baratos Y si me sobra una feria le regalo unos zapatos Música Aquí tiene la camisa si te la quieres medir No le hace que seas el diablo Él también sabe morir Música Traigo mi cuaco encillado y mi riata del azar Para ver si le hace un chivo o un chivo que sea primal Música Yo no esperaba de ti que de veras me celaras Que te fueras a meter en camisa de once varas Música Música Traigo mi cuaco encillado y mi riata del azar Para ver si le hace un chivo o un chivo que sea primal Música Yo no esperaba de ti que de veras me celaras Que te fueras a meter en camisa de once varas Ya con esta me despido arrastrándome de risa Y aquí se acaban cantando los besos de sin camisa Música 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 Desgraciado de mi Música Que en el mundo no tengo a nadie Música 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 Que tu bendición no me permitas Que borracho en las cantinas De día y de noche quiero ahogar esta pasión Que gusto traigo esta noche porque vengo del norte, palabra que si Yo vi de bajar un india de la sierra en la carrera Más atrás venía un indito que hasta alzaba polvatera Y yo le dije a donde con tanta prisa chula Ahora tu ya me presumes y la lengua te disfrazas Como ahora ya traes zapatos y ya te burlas de tu raza Tu caramacara crema me da, me la de chichiricui Yo nací en una frontera, la frontera americana Tengo el alma mexicana porque mi suerte es chicana Pues yo tengo un amorcito en el pueblo de Santana Y eso ray huercas Inquito pata rajada me presumes de extranjero Con tres meses que te fuiste re enganchado de brastero No te acuerdas cuando andaba sin guaraches por el cerro Con caramacara crema me da, me la de chichiricui Cállense huercas groseras no me gustan las huazangas Ya se pueden retirar yo no les entiendo a changas Yes, good bye, ahí nos vemos más cebas Calle ese indio totonaco, yo lo conocí en el cerro A mi ya no me echa inglés porque yo no le hago al perro Tu caramacara crema me da, me la de chichiricui Para que quiero esta vida tan impauta Si en este mundo solo he sido un desgraciado Para sufrir cielo eterno que ya basta Y sufrir para siempre separado Desde mi infancia para mi ansivo tormento Hoy me quejo a mi desgraciada suerte Le pido al cielo que mejor me dé la muerte Y me quite de tan bárbaro tormento Mis pobres padres varios consejos me dieron Al separarse de este mundo engañado Y los consejos que me dieron no he llevado Hoy me acuerdo y se me rompe el corazón Fui creciendo fomentando mi martirio Y los consejos de mis padres no he llevado Pues hoy comprendo que yo soy un desgraciado Hoy ni padres ni consuelo me han quedado Música ¿A dónde estás muerte ingrata? ¿A dónde existes? ¿Por qué no vienes cuando el infeliz te llama? Música Pues hoy comprendo que la muerte es para un triste Música Que nunca viene cuando el infeliz la clama Música Adiós amigos ya con esta me despido Música Y les suplico que me otorguen el perdón Música Aquí les canto estos dos o tres vertidos Música Para que se acuerden de mi última canción Música 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 Distintas flores he conocido Pero ninguna que se iguale a ti Música En este mundo ya nadie sobra No hace faltar quien me sepa querer Música Es la de buenas que yo soy hombre No desgraciado por ninguna mujer Música Música Perdí mi tierra, perdí mi honra Perdí mis padres y todo perdí Tan consentido que yo me hallaba Senaida ingrata por seguirte a ti Soy marinero de puerto en puerto Que he navegado en un buque de vapor Andaba en busca de mi Senaida Que he embarcado para Nueva York Música Ya me despido de mi morena Ya me despido yo no sé por qué Ay si algún día de mi te acuerdas Mas nunca digas que yo te rogué Música Senaida ingrata ya me despido Porque mañana me voy de aquí Y en algún día de mi te acuerdas Ay nunca digas que quedo por mi Música Música Porque no sales a condescender conmigo A mis amores Los echaste sal al olvido Música Ya tú bien sabes que de amarte estoy vedado Música Ya no me quieres Me has dejado abandonado Música Llorar, llorar Llorar, llorar Tristes recuerdos Llorar, llorar Llorar, llorar De sentimiento Música Ya tú bien sabes que me tienes descontenta Música Tu proceder Es de una mala mujer Música Tú me juraste Que nunca me olvidarías Música Pero lo hiciste Por tus malas compañías Música Porque no me amas Y en mi amor hay desconfianza Que lo que pasa De ti no tengo esperanza Llorar, llorar Tristes recuerdos Llorar, llorar Llorar, llorar Llorar, llorar Música De sentimiento Música Ya tú bien sabes que me tienes descontento Música Tu proceder Es de una mala mujer ¡Gracias! 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 Como se nota que eres sonrillo, si me olvida que es déjame en paz Ya tienes hambre, estás disfaiando, pues qué te importa de lo demás Cuando te quise, estabas bonita, ahora te pintas pa' pantalla Ya ni la muelas, pues no te quedas, pareces bruja que va a volar Viejo mendiche, pues qué te importa, la vida ajena no debes ver Cuida tu vida y tus quijadas, que un día los dientes vas a perder Yo te quiero tanto, bella Margarita, yo no sé qué siento al verte llorar De todas las flores eres más bonita, no creas que por otra te voy a cambiar En la mañanita cuando sale el sol, de todas las flores tú resaltas mar Te ves más bonita con ese color, yo no quiero verte que llores jamás Yo quisiera verte alegre y sonriente, con esa boquita que sabe besar Ser el jardinero y cuidarte pa' siempre, no dejar que otro te vaya a cortar En una casita chiquita y bonita, todas nuestras penas vamos a borrar Y los dos solitos llenos de alegría, cantando canciones vamos a gozar Yo te quiero tanto, bella Margarita, yo no sé qué siento al verte llorar De todas las flores eres más bonita, no creas que por otra te voy a cambiar En la mañanita cuando sale el sol, de todas las flores tú resaltas mar Te ves más bonita con ese color, yo no quiero verte que llores jamás Te vas por un momento Te vas diciendo que vuelves, que vuelves pronto a quererme más Te vas y yo presiento que aquí se acaba todo, que ya mi vida no volverá Qué triste agonía Qué triste agonía, tener que olvidarte queriéndote así Qué suerte la mía, después de una pena volver a sufrir Qué triste agonía, después de caído volver a caer Qué suerte la mía, estar tan perdido y volver a perder Qué suerte la mía, después de una pena volverá A ti me lo habías jurado, ante una virgen, ante un altar Saliste igual que el otro Juraste muchas cosas y al verme herido también te vas Qué triste agonía tener que olvidarte queriéndote así Qué suerte la mía después de una pena volver a sufrir Qué triste agonía después de caído volver a caer Qué suerte la mía estar tan perdido y volver a perder Corazón, por confiado te engañaron En la vida tu destino está de ser En un tiempo muchos ojos te lloraron Pero ahora ya no tienes ni un querer Corazón, nunca niegues que quisiste Que adoraste con el alma y compasión Corazón, este albur ya lo perdiste Corazón, por confiado sufre y llora tu dolor Tú eres el culpable por ser bondadoso, legal y sincero Tú eres el culpable porque has entregado tu amor por entero Corazón, tente firme ya no llores Corazón, tente firme ya no llores El destino tu querer te arrebató Corazón, este albur ya lo perdiste Por confiado sufre y llora tu dolor Corazón, tente firme ya no llores El destino tu querer te arrebató Corazón, este albur ya lo perdiste Corazón, este albur ya lo perdiste Corazón, tente firme ya no llores Corazón, tente firme ya no llores De qué me sirve que tú me quieras, si tú eres de otra eso has de ver Ya no me busques, se acabó nunca, podré quererte, tú no eres fiel Tú que dijiste, está muy fácil, yo me la enredo, ya lo verán Pero qué mal te salió la cosa, pues tus amores vienen y van Ya no te canses de darme vueltas, pierdes tu tiempo, ya lo verán No te deshagas de lo que tienes, porque en la loma tú chiflarás De qué me sirve que tú me quieras, si tú eres de otra eso has de ver Ya no me busques, se acabó nunca, podré quererte, tú no eres fiel Tú que dijiste, está muy fácil, yo me la enredo, ya lo verán Pero qué mal te salió la cosa, pues tus amores vienen y van Ya no te canses de darme vueltas, pierdes tu tiempo, ya lo verán No te deshagas de lo que tienes, porque en la loma tú chiflarás Si supieras chaparrita, cómo me has hecho sufrir Si supieras que de noche casi no puedo dormir Si vinieras de mañana pa' mirarme sollozar No anduvieras tan seguido con ese cruel endebido con quien te quieren casar Y qué caray, yo voy por ahí Buscando amor, entre el dolor Si pudiera cuando menos suspirar por otro amor No estuviera tan enfermo, pues de noche ya no duermo de pensar en mi dolor Eres reina consentida de Jalisco y Michoacán Y los besos en tu vida como el mar vienen y van Eres rosa de los vientos que me orientan por tu piel Tú de sobra ya lo sabes y el orgullo no te cabe para hacerme padecer Y qué caray, yo voy por ahí Buscando amor, entre el dolor Si pudiera cuando menos suspirar por otro amor No estuviera tan enfermo, pues de noche ya no duermo de pensar en mi dolor Solo falta que te compren un gran león para cuidar Los jardines de tu casa, pa' que no te pueda hispiar Ya no tengo ni el consuelo de poderte contemplar Pero Dios está presente y como es inteligente tu castigo a demandar Y qué caray, yo voy por ahí Buscando amor, entre el dolor Si pudiera cuando menos suspirar por otro amor No estuviera tan enfermo, pues de noche ya no duermo de pensar en mi dolor No estuviera tan enfermo, pues de noche ya no duermo de pensar en mi amor En su nombre de pensar en mi dolor No estuviera tan enfermo, pues de noche ya no duermo de pensar en mi dolor Yo no te he de dejar, yo no te he de soltar Mi negra siempre hace ser, ay me hace querer Ay me hace adorar, si no en parte yo se ha adorado Y mi vida me la ha robado, de buena mujer como debe ser Devuélveme tu querer Yo te di mi querer, y no te he de perder Ay no te vayas a creer, que yo te he de dejar, que yo te he de soltar Churre chula, perco que te haces, y muy duro me enamoraste ¿Qué pude yo hacer, y qué voy a hacer, entregarme a tu querer? Churre chula, perco que te haces, y muy duro me enamoraste Yo no te he de dejar, yo no te he de soltar Mi negra siempre hace ser, ay me hace querer Ay me hace adorar, no seas mal, no me abandones No destruyas mis opiniones, no me hagas llorar, que lo has de pagar Devuélveme tu querer Sé que te vas a casar, a mí me lo ha dicho el tiempo Un mismo día será, mi muerte y tu casamiento Primera molestación, en la iglesia te leyeron Fue la primer puñalada, que a mi corazón le dieron Segunda molestación, tu gusto se está cumpliendo Te vas a casar con otro, aunque yo me esté muriendo Cuando todas tus hermanas, estén poniéndote el velo Oirás las tristes campanas, dando clamores al cielo Cuando vayas a la iglesia, rodeada de mucha gente A mí me estarán diciendo, misa de cuerpo presente Cuando estés en el altar, y esté cazándote el cura Vuelve tu vista hacia atrás, y allí está mi sepultura En tu camino al festín, con tu querida madrina Con la punta del botín, me echarás la tierra encima Entre las copas de vino, sentirás remordimiento Recordando que me diste palabra de casamiento Y cuando estés en tu cama, dentro de tu pabellón Me rezarás un rosario, dentro de tu corazón Aquí me siento a cantar, con cariño verdadero De los que le confusieron a don Valente Quintero Valente se fue a Santiago, se fue a ver a sus amores Se bajó su carrillera, con sus cuatro cargadores Y su querida le decía, Valente, ¿qué vas a hacer? Si el mayor anda borracho, algo te va a suceder Cuando Valente llegó, le mandó tocar el coro Si el mayor paga con plata, no se los pagó tu amor El director le contesta, no lo sabemos tocar El director le contesta, no lo sabemos tocar Si el mayor si quieres es pelear Todo Valente le dice, yo no vengo a ver igual Si no me tocan el foro, toquen mera creó verdad Y el mayor le contesta bastante muy disgustado Desde tú no eres hombre, eres un ocasionado No soy ocasionado, yo soy hombre de valor Nos daremos el balazo, si usted gusta a mi mayor Se murió la policía, a ver si había sucedido Y a punto de mediodía, los dos estaban sentidos Ya no me culpes de tu mala suerte No soy culpable de tu sufrimiento Si en aquel tiempo te quise de veras Tú no supiste mi amor comprender Ahora te encuentras tan solo y tan triste Por donde quiera te ven llorar Ese capricho destroza tu vida El mismo orgullo que te hace tomar ¿Cuántas veredas habrás cruzado? Con la esperanza de un nuevo amor Esas palomas que ves volando Son inocentes de tu dolor Hay cuatro vientos para tu destino Puedes tomar el que más te convenga Y mientras deja mi vida tranquila Tú ya no cabes en mi corazón De nada sirve tanto sentimiento Solo tomando recuerdas mi amor Puedes seguir el camino que quieras Porque este amor de los dos terminó ¿Cuántas veredas habrás cruzado? Con la esperanza de un nuevo amor Esas palomas que ves volando Son inocentes de tu dolor Yo tengo una morena Y que se llama Elena Y como ella es muy buena La quiero con pasión Y cuando no la miro Le lloro y le suspiro Pues sin ella no vivo Me muero por su amor Elenita querida Elenita adorada Sin ti la vida nada Ya me podría importar Por eso yo te pido Que nunca me abandones Que nunca me traiciones Ni me dejes de amar Ay Elena Te quiero con el alma Supieras que me siento Feliz con tu querer Si tú sabes que eres dueña De mi alma Por eso yo te quiero Por ser linda mujer Yo tengo una morena Y que se llama Elena Y como ella es muy buena La quiero con pasión Y cuando no la miro Le lloro y le suspiro Pues sin ella no vivo Me muero por su amor Elenita querida Elenita adorada Sin ti la vida nada Ya me podría importar Por eso yo te pido Que nunca me abandones Que nunca me traiciones Ni me dejes de amar Ay Elena Te quiero con el alma Supieras que me siento Feliz con tu querer Si tú sabes que eres dueña De mi alma Por eso yo te quiero Por ser linda mujer El tiempo es muy vengador Y sabes desengañar Lo que hiciste con mi amor Muy caro te va a costar Más tarde recordarás Y entonces te lo diré Muy pronto lo pagarás Con el tiempo lo sabré Ojalá y por mi camino Permite al cielo encontrarte Como la tierra sin tino Rodando quiero mirarte Para saciar mi venganza Todo mi anhelo profundo Tengo esa fe y esperanza Mientras yo vive en el mundo Más tarde recordarás Más tarde recordarás ¡Hasta ser la fe y esperanza! No estés pensando que no hay él, en el mundo quien me quiera Para que juegue tu gallo, pídele a Dios que me muera No estés con esa creencia, que pasó mi vida triste Fue desde el día que te fuiste, otra consuela tu ausencia Ojalá y por mi camino, permite el cielo encontrarte Como la piedra sin tino, rodando quiero mirarte Para saciar mi venganza, todo mi anhelo profundo Tengo esa fe y esperanza, mientras yo vive en el mundo Dice la gente que por ahí tú andas contando Que yo estoy loco de remate por tu amor En las cantinas yo me vivo emborrachando Buscando alivio entre las copas de licor Es que no saben que de amor te estás muriendo Y andas hablando nada más de puro ardor Pues ya supiste que otras me están queriendo Ya no me importan las caricias de tu amor Ya me despido muchachita mentirosa Ya me cansaste con tu modito de ser Con tanto chisme me tienes aburrido Si Dios no te perdona, te vas con luz y fe Con tanto chisme me tienes aburrido Si Dios no te perdona, te vas con luz y fe Cuando te vi hasta se me hizo agua a la boca Pensaba que eras de sandía o de melón Pero ahora he visto que tu guitarra no toca Pues búscate otro que te toque el acordeón Que si te quise es muy cierto y no lo niego Pero ese tiempo pa' nosotros ya pasó Pues tu cariño pertenece al pasado Y de mi mente para siempre se borró Ya me despido muchachita mentirosa Ya me cansaste con tu modito de ser Con tanto chisme me tienes aburrido Si Dios no te perdona, te vas con luz y fe Con tanto chisme me tienes aburrido Si Dios no te perdona, te vas con luz y fe Amores que van y vienen como las olas del ancho mar A pecho no hay que tomarlos Hay que dejarlos no más pasar Al mal paso darle prisa lo malo echarlo luego a volar Porque el que con lumbre juega tarde o temprano se ha de quemar Y que bonito, y que bonito es vivir con libertad Que nos dura si la vida se nos tiene que acabar Amores que van y vienen nunca Hay que amarlos con gran pasión Y hay que tener cuidado que no nos lleguen al corazón Pobre del que se apasiona con lo que nunca suyo ha de ser Tendrá que pasar las duras porque maduras lo han de caer Que bonito, y que bonito es vivir con libertad Que nos dura si la vida se nos tiene que acabar Amores que van y vienen nunca hay que amarlos con gran pasión Y hay que tener cuidado que no nos lleguen al corazón Pobre del que se apasiona con lo que nunca suyo ha de ser Tendrá que pasar las duras porque maduras lo han de caer Que bonito, y que bonito es vivir con libertad Que nos dura si la vida se nos tiene que acabar Que culpa tengo No te detengo Si por tu mala cabeza vas a sufrir No te detengo 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 a retroceder, yo sufro por tal que sufra y si juego se perder, me gusta quemar mi casa por verla de enfrente a arder. Que tan amargo será pensar que a mi lado no has de volver, y sin embargo jamás me verás llorando por tu querer, hago de cuenta, que fue un remate de feria o de carnaval, porque no hay fiesta, sin un alegre principio y triste final. Yo sufro por tal que sufra y si juego se perder, me gusta quemar mi casa por verla de enfrente a arder. Voy a cantar un corrido que traigo prendido en el fondo de mi alma. Es la desgracia de un hombre que fue muy mi amigo y murió en la barranca. Era rival en amores de un hombre muy macho que siempre ganó. Se disfrutaban a Rosa, la niña más chula de aquella región. Se necesitaron la noche más negra y al barranco acudieron los dos. Eran las diez de la noche en la vieja casilla que está en el panteón. Cuando sonaron dos tiros y un hombre sin vida el barranco cayó. Hoy han pasado dos años y aquel buen amigo ya nadie recuerda. No hay fiesta. Hoy adornaron la iglesia de casa rojita que estamos de fiesta. No hay fiesta. No hay fiesta. No hay fiesta. Viene fiesta. a matar, yo por eso le canto a la vida, yo por eso no creo en el amor, eran las diez de la noche en la vieja cajilla, fiesta en el panteón, cuando en la cárcel del fuego lloraron dos días y un hombre murió. Ay cuánto me gusta el gusto y la parranda y todos deben pensar, que haré para enamorar a esta ternida mujer, que yo es amar a una mujer, que en realidad es pa' querer, porque el cariño es muy sincero, soy parrandero para amar y bien servir, pero ay Dios mío y ay Jesús qué voy a hacer, si en la parranda todo lo echo yo a perder, porque es un vicio que yo no puedo olvidar. Soy parrandero para que lo he de negar, no hay cosa más linda en la vida que saborear, una copita de vino y hubo y soñar, bebiendo así puedo calmar, las penas negras que en mi alma están, porque la dicha no existe en mí, quiero la muerte que seguir viviendo así. Ay cuánto me gusta el gusto y la parranda y todos deben pensar, que haré para enamorar a esta ternida mujer, que en realidad es pa' querer, porque el cariño es muy sincero, soy parrandero para amar y bien servir, pero ay Dios mío y ay Jesús qué voy a hacer, y en la parranda todo lo echo yo a perder, porque es un vicio que yo no puedo olvidar, soy parrandero para que lo he de negar. Bebiendo así puedo calmar, las penas negras que en mi alma están, porque la dicha no existe en mí, quiero la muerte que seguir viviendo así. Hace tiempo que yo traigo un sentimiento, recordando lo que tú fuiste en mi vida. Hace tiempo que yo guardo un sufrimiento, porque mi alma, pobre alma, no te olvida. Nuestras vidas son ahora tan distintas, tú eres de otro y yo sigo siendo tuyo. Cómo es triste querer tanto a mi prietita, y llevar en el alma tanto orgullo. Dime que me diste prieta linda, creo que me tienes enyerbado, porque todo cambia en esta vida, solo mi cariño no ha cambiado. No te culpo de ser falsa y traicionera. Te perdono porque todavía te quiero, aunque pasen muchas, muchas primaveras, no te olvida. Olvidarte no podré, yo te lo juro. Dime que me diste prieta linda, creo que me tienes enyerbado, porque todo cambia en esta vida. Solo mi cariño no ha cambiado. Y cuida Teracio, que por ahí te vienen las llamas, y no te creas de las mujeres, porque todititas son traicioneras. Voy a cantar un corrido al pie de aquel matorral, de un hombre muy aguerrido llamado Heraclio Bernal. El rayo de Sinaloa, la gente le dio en llamar, hizo famosa su historia cuando asaltó el mineral. Hoy viene Heraclio Bernal, por el cerro colorado, es como el águila real, un guerrillero apamado. Una mentada Chabela fue la que lo traicionó, estaba enfermo en la sierra cuando el gobierno llegó. Muchos soldados entraron para quererlo aprender, pero los ocho murieron junto con el coronel. Luego que estaba asiliado, ensangrentado gritó, por así ya no hay cuidado, porque mi gallo perdió. Se tambaleó cinco pasos y boca abajo cayó, su cuerpo con seis balazos sobre una piedra quedó. Muera y muera palomita, cruza por el mineral, por tu traición chabelita, ha muerto Heraclio Bernal. Chaparrita de vida, nunca te podré olvidar. Música Las felicidades que me hacían no se me pueden borrar. Música Me dijiste aquel día que no me ibas a olvidar, fue lo primero que hiciste porque me pagaste más. Hoy te busco y no te encuentro, todo se me va a tomar. Música Música Me emborracho en las cantinas por culpa de esa mujer. Música Morenita de mi vida, ya no me habrás padecer. Música Ya con esta me despido llevo sin mi corazón. Música 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 Déjame que te enseñe como se besa, para ser yo el primero que te beso. Música Con tus labios mi vida, junto a los míos, y en ese beso dame tu corazón. Música Música Deja que yo te enseñe como se quiere, para que tú me quieras como yo a ti. Música Sin darme cuenta yo me enamoré de ti. Música Gracias porque me quieres, gracias mi amor. Música 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 Corazoncito, quédate esta vez. Música Quédate esta vez, que sea la última noche de los dos. Música Que sea la última noche que podamos platicar. Música Música Quédate esta vez, entre mis brazos. Música Siento en alma hecha pedazos, al saber que te me vas. Música Música Quédate esta vez, y ya no te molesto. Música Así podré tener, recuerdos de tu amor, que no podré olvidar. Música Música Que triste despertar, que horrible oscuridad, si tú no vuelves ya. Música Un adiós destoyoso, mi corazón te lo va a dar. Música 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 Pero quédate esta vez, que sea la última noche de los dos. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.